Nosotros tenemos siempre un plan de contingencia, tanto en la frontera chilena como argentina, que en caso de tener mayor cantidad de público se pone personal adicional. Recordemos que aún en esta fecha atendemos de las 8 de la mañana hasta las 22 horas, por lo tanto ir con tranquilidad, ir con tiempo, siempre la recomendación de la velocidad máxima en la ruta, por lo tanto esas tienen que ser las consideraciones para que no hayan aglomeraciones en nuestro paso fronterizo y las personas puedan circular con tranquilidad. Está todo dispuesto para que la atención a los viajeros sea expedita y se espera también la colaboración de las familias en el sentido de salir con anticipación para que no tengan larga espera en la frontera y ello asociado al no consumo de alcohol para la conducción en las rutas. El año pasado, en los días feriados, ingresaron 2.000 personas y salieron poco más de 1.500.